Los bomberos de Mexicali piden una reunión con el alcalde Jaime Díaz, ya que aún no se les ha liquidado horas extras desde hace 12 años. Jesús Corral, representante del grupo, comentó que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo les entregó la resolución a su favor y por lo tanto se les debe pagar lo justo. Donde le comentamos que tenemos una demanda penalmente contra la otra administración y no quisiéramos que pasara otra vez lo mismo, no queremos que, como la otra administración no pagó, demandarnos finalmente por hacerle desacato a la autoridad y venimos con estas personas para que ponernos al tanto. El sindicato, tenemos una minuta por el sindicato, donde el mismo sindicato nos apoya a una huelga y no queremos llegar a esos extremos, si es necesario pues lo vamos a tener que hacer, pero aquí lo primero es entrar en una plática, queríamos estar con la oficina del presidente municipal, pero nos informaron que están en la Ciudad de México. Los bomberos fueron atendidos por el alcalde en funciones, el regidor Job Montoya, ya que el presidente municipal se encuentra fuera de Mexicali. El representante fatizó que son dos grupos de bomberos que interpusieron varias demandas, ya que en el vigésimo ayuntamiento no fueron apoyados. Bueno, quiero comentarte que son dos demandas, somos dos grupos de bomberos que cada quien agarró a su abogado, donde a ellos, a la otra demanda, tuvieron un arreglo por ahí, siendo que a nosotros esta demanda le están dando requerimientos de pago legalmente, donde ellos hicieron un convenio y con nosotros no han querido ni siquiera volcarnos a ver. Los bomberos no mencionaron el monto que se les debe. Para Enlace Informativo, Roberto Buelna y Michelle Parra. Gracias. 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 Gracias.